Bueno, aquí os dejo una partida del clan D.Row, donde jugamos en dúo Nerangel, yo Zeke y Weingro. Esperemos que disfrutéis la partida. Puta, a ver... Que me desoriente un poco... A ver, tendría que haber sido... ¿Por acá? ¿Dónde estamos? A ver... Por donde estamos nomás al fondo, ¿no? Hacia donde estoy apuntando, por acá tendría que ser... Ah, veo a uno. ¿Muerto o vivo? Ah, ¿dónde tú? ¿Dónde número? Le pegué en los pies, eh... 105, detrás de los almacenes. Pero ya se escondió. Ahí, culo. Vehículo. Sí, lo vi, lo vi. ¿Se está asomando? Viene vehículo. A tu derecha viene un vehículo. Te va a arrochar por la derecha, creo. ¿Quién? ¿No ves que soltaron un vehículo? Ese vehículo ya se bajó a alguien de ahí. Sí, 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 lo sé, lo sé. Es que no lo vayan a venir por la izquierda. Viene otro Vámonos, vámonos, vámonos Ya viene otro payaso ¿Dónde? ¡Ah! Ya había al otro ¿Dónde está? A la derecha, en el edificio Ahí en una esquinita ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo, se escondió ¡Ah! Uy, carazo Carcazo, cúrate, cúrate Está enfrente mío En 65, en los garajes Entre la... Ha salido, ahora va a la esquina izquierda Pero baja la cabeza que estamos muy... Sí, sí Mierda, y no tengo más que dos curitas Si tienes un kit Tengo uno, pero... Te doy vendas mejor Vale, como información, a la derecha hay uno Tiene pinta de que está solo ¿Un coche allá a lo lejos? Puede ser Se chocó ¿Qué hacemos, men? Estos cabrones están campeándonos Ellos tienen... El edificio de la derecha tiene que venir No, y el otro también Están fuera de zona ¡Ah! Creo que ya lo vi Ah, no ¿Tú vigila el de la izquierda? Cuidado no se vaya... O sea, borde todo el edificio Y yo miro aquí el de la derecha Ah, no, lo vi, lo vi, lo vi Saltó Ahí pongo la... Ahí va Ahí va Pero será porque quiere que el otro nos pegue ¿Sabes dónde está? ¿Te quedan granadas? Solo molotov Ahí viene, ahí viene por el centro Se metió otra vez al garaje Se ha metido al coche Y es que ya le está avanzando el círculo Nos vamos a tener que mover todos Le pinche la rueda Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a jugar bien Tranquilos Porque estos de aquí Tienen una pinta de rateros No, no, en serio Porque madre mía Vale, ahora mismo Sitios buenos Este Y no es por nada Pero han tenido que hacer un control de la hostia Ahí en base militar Sí, ¿verdad? Seguro Es más Mira, un drogue para allá En la niebla casi no se ve Estará más o menos Por los aviones Por aquí Un poco más adelante parece De donde venimos No, de donde venimos Esto estaba atrás Además tenemos que ir para la zona Está bien Sí Habían coches por detrás A lo mejor van Si vemos Escuchamos coches Nos vamos para la zona directamente Ok Pero el drop Más o menos Lo veo así Sí, está ahí adelante A unos 200 Aquí estará O más 300 Algo así Odio la niebla Me lo juro Me parece un Un clima Así que No me gusta nada Es que Lo único Lo veo Para ratear Y no puedes utilizar El francotirado No me gusta nada Esta cosa Ahí enfrente está No veo nadie MK Dale Me la cojo Pues sí Nada Voy con la M4 Vale Píratela tú si quieres Me tiraron granada No, fui yo Fui yo A ver Píratela Mk en vez de la mini Vas todo Balas del 7 ¿No? Sí Solo tengo 93 De hecho Ah, pues yo Yo te doy Yo te doy Tranquilo Va Gracias Muy bien Gracias Ahora voy con 20 balas Pero Es que tú Utilizas las dos ¿Sabes? Sí, sí Qué miedo Esa mochila del 3 Es diferente La mía La que he cogido Ahorita La cogí en el drop Mira Como camuflajeada No, pero Esa es la normal Ah No me había fijado La que llevo yo Es la que tiene la skin Uh Va rápida la zona ¿Eh? Hostia Y estamos aquí cerquita O sea que imagínate Los de base militar Como han tenido que correr Vale Por acá Por acá Por acá Mira lo marco Puta No tengo más kits Cabro ¿Yo cuántos tengo? Uno Uf Casi me mató esto ya Es más Me voy a echar la jeringuilla ¿Tú cogiste el botiquín grande ese? Mira Uno ahí enfrente ¿Dónde? ¿Número? Muerto Cabro Dame número Eh 355 Muerto Estaba quieto Vamos a Ahí vi al compañero Pues rápida esta A la que existe en automático Sí Tirando humo está el culero Lo tiré yo Lo tiré yo Ah Él no sé dónde está Creo que se fue Tú puedes ir por la izquierda Sí voy Ah mira ya lo vi Ya lo vi Lo maté Me dice un dúo Se lo lleva un kit este Vale 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 Un car Puta skin de mierda Voy a cogerle un poco Voy a cogerle un poco de balas del 7 Uh tenía por 8 Uh tenía por 8 este Uh te puedo dar kits eh Dame uno porfa A la Gia Te doy dos Ahí están Genial gracias Hola Gua Veo ahí gente Veo ahí gente Veo ahí gente Jajaja, otro Uno lleva WM, ¿lo pillo yo? Dale, dale, yo no quiero nada, yo quiero ganar Sí, sí, pero es que ahora mismo la WM me va a venir muy bien Mira, voy a dejar la por 4 La por 8 también Ah, más kits Llévatelos lo que puedas Voy a coger las balas Está 9cito Agarremos esta zona alta, mira No sé, ¿crees que exista? No, sí tenemos que ir a la de la izquierda Ah No tengo granas de humo hoy, pero he cogido fragmentaria Llevo 10 kits, ahora te doy Va Te doy 4 No, te doy 3 Así Ahí solté 4 Ya te alcanza la zona Aquí, aquí, coge Te alcanza la zona Tardaste, tardaste Sí, sí, sí Cuidado, ¿eh? Podemos tener gente acá, seguro Ahí ve uno Espérate, espérate ¿Dónde? ¿Dónde? Me dispararon Me tiraron una granada ¿Era esto aquí? Perro, me tiraron dos granadas Me tiraron granadas, que cabrón Estos ¿Y te remataron? Ah, no malo Sí, sí que me tiraron dos granadas de una Está uno en un arbusto ¡Dos! Puta madre Tengo que ganar esta Tengo que ganarla No sé dónde está, ¿eh? Ah, ya lo vi Mi baile ¡Wooow! ¡Qué hardcore, men! Se quedó ahí quieto ¡Qué pendejo!